Gente, bienvenidos, bienvenidas. Estamos de nuevo en una conversación en el comedor de mi casa y hoy me acompaña el periodista Jorge Espinosa de 6ame Caracol Radio. Espinosa, bienvenido. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo anda todo? Teníamos pendiente hace rato una conversación, adivinen sobre qué tema. Y ya estamos calientes, ¿no? No va a ser sobre millonario ni nacional, seguro. No vamos a hablar de la final, ¿verdad? No, no, no. En estos días me contó Fraile, de la mesa de 6ame, gran hincha de millonarios, que estaban circulando en los chats de los hinchas de millonarios una entrevista que le hicieron a un jugador de nacional, creo que era Sebastián Gómez, diciendo que esta es la herida más dura en la historia futbolística de nacional, cosa que probablemente es verdad. Pero venga, ¿usted es rolo o no? Yo soy, yo nací en Bogotá, pero mi familia casi toda es entre Risaralda y Antioquia. Bueno, esa sería la única razón por la que le paso que sea un rolo hincha nacional, porque es como que estaba de moda y... Exacto, pero hay un motivo histórico que ni siquiera es porque estuviera de moda, porque usted a los 8 años en realidad no es ni siquiera muy consciente de que eso existe. Sí. Pero hay una razón, digamos, cronológica, y es que cuando yo empecé a tener una cierta conciencia de que el fútbol era una maravilla, tenía justo la edad en la que Higuita era la gran figura. Digamos, en el 89, pues Nacional ganaba Libertadores y los años posteriores, incluyendo Mundial del 90, la selección Colombia era básicamente nacional, no solamente estaba el PIB, había otros. Pero sí, la base era nacional. Entonces era como muy fácil ser hincha o de la América, que ganaba mucho, o de nacional. Sí, 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 mis amigos eran hinchas o de la América o de nacional. Hay una razón cronológica que tiene una explicación. Siempre la pregunta es, ay, pero es un rolo hincha de nacional. Sí, pero es que hace 30 años no estamos en lo mismo, no era lo mismo. En cambio, yo como hincha de Millitos, por herencia de mi papá, tuve que soportar unos años muy duros. Pero bueno, están pasando. Sí, estamos ahí. Están pasando, están pasando. No pensé que fuéramos a empezar por esto, pero gracias. Por ese reconocimiento. Por ese reconocimiento, por ese bonito homenaje. Ay, Dios mío. Bueno, Jorge Espinosa, usted lleva mucho tiempo en el periodismo. De pronto mucha gente no lo tiene tan asociado viéndolo, pero sí lo ha oído. Entonces empecemos por ahí. Usted antes de Caracol Radio estuvo en RCN. Háganos un recuento de su carrera en medios. Es verdad que ha pasado un montón de tiempo. Estaba pensando esta mañana cuando venía para acá, que yo ya creo que llevo más de probablemente 15 años haciendo radio o un poco más. Yo empecé, yo no soy comunicador social ni estudié periodismo. Yo estudié una cosa completamente distinta y terminé en esto de alguna manera por accidente. Y le voy a contar la anécdota de la manera más breve. Yo era un gran oyente de radio, de radio deportiva, sobre todo de radio deportiva. Me tocó también en esa misma época, más o menos, de tener 10, 11, 12 años. El apagón fue un momento muy importante para la radio. Ahí nace la luciérnaga. Hay programas que todavía persisten, que existen todavía, como la luciérnaga, que fueron muy importantes en aquel momento. Y yo tengo el recuerdo en la casa de mi abuela de oír un radio permanentemente. Un radio de tapita, Sony, que yo tengo, que era una belleza de radio. Y la radio estaba permanentemente ahí. Así que yo me acompañé con eso hasta que terminé haciendo cosas que probablemente hizo mucha gente que hacía lo mismo que yo, que era oír radio. Llamar a programas de radio. Y un día llamé a un programa de radio y la persona que me contestó siempre colgaba muy rápido y conmigo se mantuvo hablando. Y cuando terminamos de hablar, la productora de esa persona me dijo, oiga, ¿por qué no viene un día? ¿Pero con quién habló? Con Casale. Yo no conocía a Casale, obviamente. Tenía una productora que se llamaba, creo que Carolina, que no sé muy bien qué se hizo. Y ahí empieza como una cierta, como un cierto interés en dedicarme a eso. Yo ya estaba en la universidad, pero estudiaba otra cosa distinta. Casale ahí estaba en RCN. Casale estaba en Caracol con Martín. En Caracol con Martín de Francisco. Con Martín de Francisco. Tenía un programa con Martín y yo no sé si estaba Maroco, tal vez también por ahí. Maroco. Maroco, Andrés Maroco. No lo quieren mucho en las denomeras redes sociales. Es verdad, no lo quieren mucho en redes sociales. Y por eso terminó haciendo radio. Así que yo, la primera persona con la que yo hago radio es con Fernando Londoño, el exministro. Yo lo he contado múltiples veces. Fue mi primer jefe. Yo no, en ese momento, en la universidad, yo no era muy consciente tampoco, digamos, de las enormes diferencias políticas que hoy puedo tener con él. Y evidentemente, en ese momento, pues no. Pero fue la primera persona que me prestó un micrófono para que yo dijera alguna cosa, que era básicamente recomendar libros y hablar de cosas culturales. O sea, usted estaba terminando literatura. Ni siquiera. Yo estudié filosofía y psicología en los Andes. Ok. Y después hice la especialización de periodismo de los Andes. Y en la especialización, mi papá me dijo, hermano, tienes que salir a trabajar. O sea, yo te pago otra cosa, pero ¿y qué? Así que pensé, periodismo, especialización, busquemos en un medio. Me presenté en el tiempo. Nunca me volvieron a llamar. Y terminé trabajando en Radio Super. Mi primer jefe fue Juan Carlos Pava, que ya murió hace un par de años. Y el programa que tenía Fernando Londoño, La Hora de la Verdad, ya en ese momento existía. Ahí conocí a José Manuel Acevedo, que soy el director de Noticias RCN, un gran tipo. Y trabajé con otra gente, algunos de los cuales siguen en medios. Y mi primer jefe fue Londoño. Yo lo que hacía era recomendar libros, básicamente. Y poco a poco, el hombre empezó a abrirme más tiempo para que fuera diciendo otras cosas. Leí cuñas también. Leía promociones con subsidio. O sea, todo eso lo hice cuando empecé. Hace 16 o 16. ¿Y cómo era Fernando Londoño en La Hora de la Verdad? ¿Qué recuerda? ¿Qué le quedó de esa experiencia? Yo no tengo ninguna queja, la verdad. Digamos, yo entiendo que es un hombre controversial. Creo que él tampoco lo negaría. Pero yo tengo el mejor recuerdo de Londoño. Conmigo se portó siempre muy bien. Pero desde el punto de vista más periodístico, como hacer ese programa, oírle las peroratas, que eran monólogos largos. Eran monólogos muy largos, sí. Yo lo que creo es que era un periodismo como probablemente de los primeros intentos de hacer periodismo muy activista. Que no estoy seguro de que sea lo mismo. Podemos hablar de eso más adelante si quiere. Sí. Hay un montón de gente que hoy en día considera que es igual. Que usted es activista, que es periodista, pero que sobre todo es activista. Yo no creo que esas cosas sean compatibles. Y no lo creía en ese entonces, pero yo tampoco tenía como muy claro que era lo que yo quería hacer, la verdad. Entonces, era claramente muy activista. Londoño creía, por ejemplo, no sé si lo seguirá pensando. Yo hace mucho rato que no hablo con él. Pero era de las personas que creía que toda la historia de los falsos positivos en realidad era una narrativa de la izquierda. Que eso sí pudo ocurrir. Eran casos más bien aislados y nos hemos venido dando cuenta de que eso no fue así. Que si no fue una política sistemática, estuvo muy cerca de serlo. Así que, digamos así, radical era todo. Y lo digo radical sobre todo en el discurso, pero también tengo un recuerdo que para la gente puede ser extraño. Yo me acuerdo un día que Natalia Springer, ¿se acuerda de Natalia Springer? Sí, claro. Natalia Springer. Que termina en el tema con el fiscal. Exactamente. Natalia Springer un día escribió una columna, me parece que en el tiempo, criticando a Londoño por el asunto de los falsos positivos. Y sugiriendo, que es un argumento muy común, que ese riquito, como nunca puso un hijo para la guerra, entonces no sabía lo que era. Y resulta que en la biografía de Fernando Londoño, su hijo, que se llama igual, en ese momento era militar. El hijo de Londoño se graduó de un colegio en Bogotá y al día siguiente se presenta en la escuela militar y hace el curso y se vuelve contra guerrilla, lancero, etc. Y ese hijo de Londoño no solamente estuvo en la guerra, sino que la vivió en carne propia. O sea, él no era un soldado de oficina, lo que no tendría nada de malo, pero no era eso lo que hacía. Estaba en el monte, con la tropa. Así que ese argumento, en el caso particular de Londoño, no era muy aplicable. O sea, él en realidad sí sabía lo que era eso porque su hijo estuvo ahí un montón de años. Creo que incluso llegó a ser teniente. Entonces, yo creo que recuerdo eso en un cierto sentido para decir que era un hombre consistente también. No era simplemente un discurso, era que él de verdad creía en eso. Y tan lo creía que lo tenía en su casa. Y creo que una de sus hijas estudió también alguna cosa en la escuela de guerra. Es decir, ahí hay como una cierta coherencia discursiva. Y lo otro que recuerdo, que no me parece menor, es que el día que le pusieron la bomba, yo ya no trabajaba con él, yo no duré con él mucho tiempo porque me fui para el RCN más o menos rápido. Pero me acuerdo que el día que le pusieron la bomba, yo llamé a preguntar cómo estaba, fui a la clínica a verlo y cuando yo entro al cuarto, unas horas después de que le ponen la bomba, él me mira, se pone a llorar y lo primero que me dice es, me mataron a mis muchachos. Y se refería a los escoltas. ¿Cuántos escoltas murieron en ese atentado? No me acuerdo si uno o dos. Uno seguro, el que trata de coger la lapa con la mano para que la lapa no reviente el carro, no alcanza y se lo mata. Y no estoy seguro si el que estaba en el asiento de adelante también. No recuerdo si fueron uno o dos, pero seguro uno murió. Y me acuerdo que lo primero que me dijo fue eso. Y él, digamos, es una cosa muy impresionante, porque fue un atentado en Bogotá en plena carrera 72 o no sé dónde fue. Sí, como arriba de la Caracas. Cerca de la Universidad del Bosque. Exactamente. Donde también fue el atentado contra Álvaro Gómez. Correcto. Y lo otro que recuerdo de él es que era un buen jefe. Tenía un trato con la gente que era muy amable. Eso después en medios he descubierto que no es una cosa frecuente. A mí nunca me ha tocado, pero pues digamos es un gremio que en eso, sobre todo en otra época, creo que tenía como una larga historia aún no contada. Sí. Bueno, entonces te pasa de un proyecto periodístico de Vox o de esta tribuna mucho más activista a la que hablamos. A RCN, que ya es como una especie de profesionalización de un medio, pero que también traía como una línea más o menos. Háblenos de esa época, más o menos el año en el que estaba. Yo llego a RCN probablemente 2009 o 2010, por ahí. Y yo llego porque Yolanda Ruiz, a la que le debo tantas cosas, fue la persona que me lleva a RCN sin conocerme. A ella alguien le había hablado de mí en la hora de la verdad. Ahí hay un tipo ahí como joven en la hora de la verdad. Lo hace más o menos, de pronto. Y yo la llamo un día sin conocerla. Ella me pregunta que yo qué tal soy para... ¿Qué fue la expresión que utilizo? El quemarropa. Y yo no tengo ni idea de quién está hablando, pero le digo que soy un putas para eso. Ella me llama, yo me presento y el quemarropa es literalmente esto mismo. Es que ella me sentó en un micrófono, me dio una hoja y me dijo vamos a hablar de estas cuatro cosas. Y empezó a preguntarme. Así, sin tener libretos, sin ningún tipo de preparación. A ver cómo improvisaba. Y en la tarde me llama y me dice que sí, que entonces ella me va a tener en cuenta para trabajar con ella y tal. Así que es verdad que RCN tenía y sigue teniendo en muchos sentidos, digamos, una cierta fama inmerecida o no, posiblemente merecida, de ser un medio, digamos, de derecha. Y creo que lo sigue siendo. Pero con Yolanda eso era diferente. Sí, se veía distinto. Lo primero que me dice Yolanda es que cuando yo empiezo a hacer con ella aire, a estar al aire, alguna vez en los primeros programas utilizo la palabra mamerto para referirme a alguien de manera despectiva. Y cuando termina el programa, Yolanda me llama a su oficina y me explica, o más bien me exige que ese tipo de lo que sea eso no es lo que ella hace, ni es lo que a ella le interesa. Como no uses ese adjetivo. Como usted tiene que llenarse de contenido. Si yo lo que quiero aquí es venir a que alguien adjetivice o como sea que se llame, esa no es la persona con la que yo quiero estar trabajando. Y entendí muy rápidamente que usted con ella podía tener opiniones, evidentemente, pero ojalá informadas y ojalá con un poco más de contenido. Y que yo en aquel momento no sabía un culo. Eso es lo que yo entendí. Y que no entendía realmente lo que tenía que hacer sentado ahí. Ese fue un aprendizaje tremendo y ella lo hizo con mucha contundencia, pero con mucho amor. Que de nuevo no me parece una cosa menor. Y esa mesa de trabajo inicial eran quiénes? Juan Carlos Iragorri. Sí. Con el que sigo trabajando hoy en día. Un tipo al que yo quiero mucho y respeto mucho. Con Andrea Serna, que me parece un fenómeno. Andrea Serna. Ya no está en radio, ¿no? Ya no hace radio, tristemente. Hace sobre todo televisión. Una mujer tremenda, muy, muy brillante, con una enorme capacidad para improvisar siempre sobre casi cualquier cosa. Es de verdad impactante lo que yo aprendí solamente de ver a Andrea trabajar. Y Yolanda, éramos los cuatro. Y hacíamos un programa que me parece que se llamaba La Radio de la Mañana. Que era de 10 a 12. Justo antes estaba Hongo Zain, con el que también alcancé a estar. Sobre todo como en momentos en los que las mesas se unían por, digamos, elecciones. Entonces, Gosaín estaba. En especial, una transición. Entonces, Gosaín estaba. Pero eran los últimos años de Gosaín en RCN. Así que mi primera experiencia ya formalmente en radio es haciendo eso. E hice de todo. Hice producción. Lo que nunca hice fue cubrir fuentes. Como eso que usted cubre judiciales. Y eso nunca me tocó a mí. Yo me senté en una mesa directamente. Eso, yo hoy en día creo que fue un error. O sea, yo debí tener un poco más de trabajo de calle. Que nunca, a mí me faltó pagar eso. Digamos, como pagar ese derecho a piso. Y no es una cosa que sea insignificante. Porque usted en eso aprende un montón de cosas. Entre otras, que la producción periodística y el trabajo de reportería. Como fuera de la cabina. Que es como tan, como tan encerrada en tantos sentidos. Es un problema. O sea, es muy fácil usted meterse en una cabina y olvidarse de que el mundo está allá. Y también, y también es posible que dentro del grupo de periodistas. Quienes están en la calle. Están diciendo, ahí está este hueón sentado en la mesa. Y no hizo, no hizo el servicio militar que nosotros hacíamos. Exactamente. Me gusta mucho esa expresión. Es literalmente el servicio militar. A mí me faltó hacer eso. Y yo, digamos, lo reconozco. Aunque Yolanda era muy insistente en que yo tenía que aprender a hacer crónicas. Por ejemplo. Crónicas de radio, que no es lo mismo que escribir. Ni que crónicas de televisión. Y eso requiere, digamos, un trabajo técnico que hay que aprender. Tener una buena grabadora. Saber cómo se graba. Usted que se dedica a esto y entiende de eso. Si usted tiene un mal sonido, usted está muerto. Usted vive de eso. Su sonido es lo único que usted tiene cuando hace radio. Y todas esas cosas a mí me faltó como chulearlas antes de sentarme en una mesa. Y me imagino que también había muchos colegas que con razón decían, este huevón, ¿por qué está sentado ahí? ¿Cuál es el mérito que tiene para estar sentado ahí? Bueno, entonces en RCN dos puntos más. Uno, ¿quién más estuvo en el proyecto? Que usted recuerde que valga la pena dejar acá, pues porque sé que pasaron más personas. Y el otro, yo no lo oía casi. El programa de Yolanda Ruiz, la respeto por supuesto como periodista, fue profesora mía en algunas conversaciones o charlas también de la especialización. Pero mi sensación era que muchas personas decían, ay, allá hay un producto que sí es más tranquilo, que es más de diálogo, pero no, la gente no lo oía. Entonces eso al final, ¿qué sensación le dejaba a usted? Empiezo por la primera pregunta. Yo trabajé con María Elvira Samper, de la que aprendí mucho. Es una mujer, una periodista. No solamente es un ser humano extraordinario, sino una gran periodista que tenía toda una historia del país en su cabeza. Porque le tocó todo, le tocó la época del narcotráfico, le tocó la mejor revista a cambio. Nomás dirigió noticiero, revista. Y María Elvira fue, me parece que la jefa de redacción y la editora de una revista en la que el jefe era un señor que se llamaba Gabriel García Márquez, que seguramente... Alguno lo conocerá. Alguno lo conocerá, sí. Y solamente eso ya era como una razón suficiente para sentarse al lado de ella y oírla. Aprender de la forma como hablaba de las cosas, como preguntaba, el contexto histórico que tenía. Que a los periodistas en Colombia nos falta tanto. Yo tengo la permanente sensación de que conocemos mucho más la historia de otros lugares que la nuestra propia. Sí, es completamente cierto. Y con María Elvira eso no pasaba. Así que María Elvira fue para mí muy importante también. Y cuando me echaron de RCN, probablemente entre Yolanda y María Elvira, ahí hay como una tusa todavía no superada, como no trabajar más con ellas. Y lo otro, sí, lo de Yolanda fue un proyecto radial exitoso en el sentido en el que estuvo 10 años en RCN, hasta que ella decide retirarse porque se quiere ir, está cansada de madrugar, en fin, lo que sea. Y en ese sentido creo que ella pudo hacer el periodismo en el que creía. Sin matoneos, sin afanes, sin titulares mentirosos, sin espectáculo, digamos. Ella trataba de hacer una cosa que ella consideraba seria. Y yo creo que ella se murió con la suya puesta. Digo, se murió cuando decidió retirarse. Sí, con el volte, mueres con la tuya. Exacto, ella se murió con la suya hasta el final con eso. Y es verdad que yo creo que la audiencia, que en redes, que me parece que es un mundo también, que uno a veces le da más importancia del que tiene, de la que tiene. Pero yo creo que en redes había como una exigencia permanente de un periodismo más así, sosegado, más tranquilo, más de análisis, más de reflexión, de decir, como dice ella, que pasan otras cosas. Pero sin embargo no la acompañaban. Como no, eso nunca se reflejó en la audiencia. Y yo creo que eso es, la verdad es que no tengo ni idea de eso por qué pasa. Digamos, eso es la cuadratura del círculo. Yo no sé muy bien cómo explicar ese fenómeno. Supongo que también es normal, es mucho más atractivo para la gente, mucho más popular y en los clics eso es más que evidente. Cuando usted hace lo contrario, cuando usted pelea, cuando usted regaña, cuando usted grita, cuando usted insulta, eso es mucho más. Y siento que ahí, digamos, sí, fue una gran injusticia, creo que histórica con ella. Y bueno, sí, pero no importa. En cualquier caso ya se murió con la suya y eso no me parece una cosa menor. Pero me llama también la atención como que en esos contextos periodísticos de empresas hay como unas contradicciones que nunca tienen mucho sentido, que desde afuera no se entiende, ¿no? Entonces está la FM y lo que hacía en ese momento Vicky Ávila. Vicky, sí. Y creo que Vélez también fue y volvió en algún momento. Sí. No estoy seguro quién estaba. O en el otro lado también estuvo Néstor Morales. Hassan. Hassan Azhar. Hassan fue director de la FM. Y por el otro lado estaba en AM este como oasis ahí donde tampoco le estaban poniendo presión por el rating. O sea, ¿por qué cree usted que estaba pasando eso? Yo creo que había como si había dos modelos distintos. Vicky hacía lo suyo en la FM, que yo creo que era muy exitoso y yo creo que era bueno. Tenía reporteros que eran tipos muy talentosos. Barrientos, por ejemplo, que trabajó con Vicky mucho tiempo. Barrientos yo creo que es un buen periodista investigador, que hacía cosas muy buenas y vi que tenía un producto que era, digamos, un producto supongo que diseñado para competir con la W. Sí. Porque cuando yo llego a RCN, Julio ya no está. Que la gente, seguramente muchos de sus, iba a decir oyentes, pero esto es más. Sí, de los usuarios del canal, de nuestros ciudadanos. De decir televidentes, pero tampoco. En fin, soy un hombre ya muy viejo, claramente. Pero sí, de la gente que nos ve, mucha gente seguramente no recuerda que Julio pasó por la FM. Claro, estuvo ahí además un montón de años. Y fue un proyecto muy exitoso, completamente distinto a lo que existía antes. Ahí hay una innovación, se va para la W y yo creo que el producto de la FM tenía un poco más como ese nicho de mercado que era distinto, que es el nicho de Julio. Sí. Nosotros competíamos mucho más en lo que se llamaba la básica de RCN con lo que hacía Darío Orismendi en 6AM, en Caracol. Porque no existía Blu tampoco en aquel momento. Esas eran las opciones y no había mucho más tampoco. Lo que de entrada me parece un problema, que en Colombia tengamos tan pocos medios y cada vez menos, me parece problemático. Muy problemático. Aunque bueno, también es verdad que hay un montón de medios alternativos que han ido surgiendo y digamos ojalá existan muchos más. Entonces yo creo que había como una diferencia editorial ahí y la idea era que un proyecto no se pareciera al otro. Entonces no sé si eso responde a la pregunta, pero creo que había también un concepto de producto que tenía que ser distinto. No se podía hacer lo mismo. Sí, sí, sí. Y Yolanda en ese sentido era perfecta porque Yolanda pues no era Vicky, ¿no? Y eso está bien, no se supone que tuvieran que ser iguales. Claro, estaban ofreciendo cosas distintas. Exactamente, buscaban cosas contrarias. Bueno, ¿y usted por qué se va a RCN? ¿Cuál es la razón de su salida? No tengo ni idea. Yo puedo especular sobre eso. ¿Le dieron alguna explicación? Nada. ¿Cuánto lleva usted cuando lo sacan de RCN? Si no 10 años estaba a punto de cumplirlos y nunca me dieron una explicación. Un lunes me llaman a la oficina de uno de los directivos de RCN, pero no el presidente, otra persona, que me entrega una carta y me dice con cara de tristeza que la empresa ha decidido no contar más conmigo. Y en una decisión extraña, porque eso casi nunca pasa, me dicen que yo puedo ir a despedirme de mis oyentes. Yo en ese momento dirigía un programa de 10 a 12 que se llamaba La Tertulia con Nicolás Amper, con Andrea Silva, con Daniel Faura. Era un programa nada, relajado. Era un programa para conversar, no pretendía hacer nada más que eso. Sí, era una cosa ahí como tranquila, música y tal. Y esta persona me dice, vaya, despídase de sus oyentes y pues usted ya mañana no vuelve más. Así que yo puedo especular de qué fue lo que pasó. Lo que le puedo decir es que probablemente, sobre todo en el último tiempo, cuando yo empecé a ser más, digamos, más crítico en ese espacio en particular y en columnas que yo escribía. Yo escribía en ese momento para el New York Times en español una operación que desapareció. Yo había publicado una columna, más o menos por esas épocas, me parece, sobre Néstor Humberto Martínez y hablando como de cosas de Odebrecht y en fin, como de ese tipo de cosas. Yo no puedo decir que tuviera algo que ver con eso porque no tengo forma de comprobarlo, pero la explicación sencilla o la respuesta sencilla es que yo nunca tuve una razón de por qué me sacaron. O sea, probablemente la razón es que simplemente les pareció que ya no querían contar conmigo y ya. Las empresas también están en su derecho de hacer eso. Y en esa salida se van más periodistas? Soy el único. De la mesa de Yolanda, el único que se va soy yo. Y pasa un tiempo más hasta que la mesa cambia porque Yolanda se va. Y el programa que yo tenía, el de las 10 de la mañana, dura creo que en una interinidad un tiempo. Y después también los nombres cambian. Pero yo no sé muy bien por qué. Yo algún día, seguramente cuando pasen los años, podré preguntar por qué salí de ahí. Y le dijo algo Yolanda o alguna otra versión que quiera compartir. Yolanda escribió un post en Facebook que yo no tengo Facebook. Yo salvo el Twitter que uso un poco por obligación o que cada vez me molesta más. Vamos a hablar también de Twitter, sí señor. Pero, pero escribe un post en Facebook muy largo, muy elogioso conmigo, como diciendo alguna cosa así, como que habían dejado ir a un gran periodista o algo así, como una cosa elogiosa, digamos. Que yo le agradecí un montón y yo siento que para ella fue, creo que sintió que no pudo protegerme más. Creo que eso es como una buena manera de ponerlo. Y por eso le empecé diciendo que yo a Yolanda le debo muchas cosas. Y que ella no solamente la admiro y la quiero, sino que, digamos, reconozco que lo que hago hoy, regular, bien, mal, lo que sea, mucho de eso se lo debo a ella. Y ahí viene una cosa que a mí en particular me genera angustia como de la vida del periodista, pues que seguramente pasa en muchos otros ámbitos de la vida profesional, pero que a mí en particular me ha alejado un poco de la posibilidad de meterme en una carrera en medios. Entre otras muchas razones, como por ejemplo, irse sin saber por qué se está yendo uno. Y es como esa inestabilidad de un sector donde hay cada vez menos trabajos, donde uno puede estar arriba de un momento a otro, ya dejar de existir. Entonces usted sale con 10 años de experiencia en RCN, ya con unas millas de vuelo en esto. ¿Y qué piensa y qué sigue? Después va a venir lo de caracol, pero antes de eso, ¿qué viene? No hubo mucho tiempo para pensar nada porque además había una circunstancia, digamos, biográfica que no era menor y es que mi esposa estaba embarazada. O sea, no. O sea, yo tenía ya un hijo chiquito, un bebé, y mi esposa estaba embarazada y me quedo sin puesto de un día al otro. Y ahora, ¿de qué vivimos? O sea, ¿qué hacemos? Pero esa tarde, a mí me votan el lunes, haga de cuenta, no sé, 9 de la mañana, a las 3 de la tarde, me marca un señor que se llama Alfonso Espina, que es el jefe de redacción del servicio informativo de Caracol Radio, que trabajaba en ese momento con Diana Calderón en hora 20, y me dice que Diana quiere que yo vaya esa noche a hora 20 como panelista, ese mismo día. Y yo le digo, tengo la cabeza en mil sitios, probablemente esto va a ser un desastre si yo voy, yo le agradezco mucho, pero puede ser mañana, y me dice, claro que sí, venga mañana. Y no solamente me invita Diana a que vaya como panelista a hora 20, que para mí era una circunstancia, yo siempre, yo soy un entrevistador, yo no soy un opinador de nada, es un cambio de rol absoluto, claro. Y me dice, venga, y además le vamos a pagar porque venga. Para que empiece a hacer un colaborador. Claro, como usted, usted vive de hacer periodismo, o sea, aquí hay gente a la que no se le paga porque tienen otros oficios, pero usted vive de esto, así que a usted le vamos a pagar por venir. Era una cosa, digamos, más simbólica, pero yo primero lo agradecí un montón, porque yo no conocía a Diana Calderón, fue mi primer contacto con ella. Y así que yo no tuve como mucho tiempo de procesar nada. Y por esa vía terminó entrando a los tres o cuatro meses a Caracol a hacer una cosa completamente distinta como director del departamento de podcast de Caracol Radio, porque en España tienen un producto que yo creo que es muy bueno, que se llama Podium Podcast, que es muy exitoso en prisa. Y empiezo a hacer eso hasta que Darío Arizmendi también decide que quiere salir de 6am, pues digamos ya no está más en 6am, reconfiguran esa mesa y llego a la mesa de 6am, que digamos es una cosa medio accidental, simplemente se dio así. Pero yo no tuve mucho tiempo de pensar en nada, ni de pensar en dedicarme a hacer otra cosa, porque muy rápidamente, digamos, menos mal, terminé haciendo de alguna manera lo mismo. A mí la experiencia del podcast fue distinta, pero era lo mismo, era hacer, trabajar en audio, trabajar en sonido, hacer periodismo, digamos, como dice Roberto Pombo, como de cocción lenta. Que el podcast es un poco así, es más de cocción lenta, porque no es esta cosa de que todo tiene que ser inmediato. Así que es muy rápido todo. ¿Y cuánto tiempo lleva en 6am? Cuatro años y medio ya, o sea, desde el primer día, la primera mesa, Mabel Lara, Darcy Quinn, Gustavo Gómez y yo, éramos los cuatro. Y César Augusto Londoño, haciendo deportes, que también lo hizo todo el tiempo con Darío, pues ya no está, ya sigue en Caracol haciendo el pulso del fútbol, pero ya no está en 6am. Ahora está Juan Felipe Cadavid, estuvo Steven Arce, así que ya llevo en 6am casi cinco años, casi cinco años. Bueno, hablemos un poco de radio desde esa perspectiva cotidiana suya y nos podemos meter como en algunas de las críticas de los retos del sector y podemos también vincularlo con podcast. Una de las cosas de las que usted hablaba acá es como la capacidad de improvisar, que además es, yo la viví, no de manera extensa, pero la viví cuando estaba en Zona Franca, pues que era televisión en vivo. Y pues uno tiene que poder improvisar y una de las frustraciones en particular que yo tenía era estar jugando con demasiadas variables sin suficiente conocimiento para poder responder a ciertos temas o que se olvidara hablar de alguna cosa. ¿Por qué no le preguntaron por esto? ¿Por qué no pasó esto? Pero empecemos primero por cómo es la rutina de una mesa de radio, que es una cosa que la gente no ve cuando es presencial, porque yo sé que ustedes a veces se distribuyen, pero ahora mismo creo que lo están haciendo más frecuentemente presencial. Y lo primero que es muy delirante son los horarios, no? Usted ya en un ratico va a estar casi que trasnochando. No, no, ya estoy. Ya está tarde, a medio día, pero esto ya está tarde. Sí, sí, ya estoy trasnochado. ¿Cómo funciona esa dinámica? La dinámica, entonces, el horario, digamos, normal ha ido variando y ha ido como reduciéndose, no reduciéndose, ha empezado cada vez más temprano. Cuando yo empecé a hacer radio, el programa, digamos, de las seis de la mañana, por eso se llamaba 6 AM, empezaba a las seis de la mañana. Ya vamos en que hay noticieros desde las cuatro de la mañana. Es absurdo. Verdaderamente, eso es realmente muy temprano, pero Colombia es un país... Eso es muy colombiano. Absurdamente madrugador, primero. Sí, sí, sí. No solamente en las ciudades, por el tráfico de Bogotá, que es imposible, sino en el campo se madruga mucho, desde siempre. Y la radio es muy importante en el mundo rural, y yo creo que a veces eso se nos olvida, y es muy importante, y sigue siendo, y ojalá lo siga siendo por mucho tiempo más. Entonces, empieza muy temprano. Yo hoy en día, por ejemplo, me levanto antes de las cuatro de la mañana, cuatro de la mañana cuando estoy en descargo, y llego a Caracol antes de las cinco. Ya no vivo en Bogotá, vivo lejos de Bogotá, pues más o menos lejos de Bogotá. En Bogotá ya todo es lejos de todo, digamos, pero yo vivo fuera de Bogotá. Entonces, me levanto aún más temprano. ¿Cómo se hace un programa de radio? Depende de muchas variables, pero generalmente hay unos productores que tienen un trabajo muy poco reconocido, sin los cuales esto sería imposible. Ellos tienen como dos o tres tareas fundamentales. Lo primero es tratar de establecer una agenda del día siguiente, que es difícil de hacer porque usted tiene que estar cabalgando sobre la actualidad. Así que usted tiene que pensar en temas que sigan siendo noticia mañana. Y con las redes todo se ha acelerado de una manera que yo creo que ni siquiera es deseable. No hay tiempo de pensar realmente en nada. Todo tiene que ser muy rápido. Entonces, tiene que empezar el programa del día siguiente. Eso se hace en las tardes. Si uno tiene sugerencias de temas o tiene temas propios, que es muy importante, cosas que uno investiga, entrevistas que uno hace, sí, lo que sea, eso se incluye dentro de ese formato que al día siguiente le pasan al director del programa, que es un plan de trabajo, como una especie de libreto, pero ese es un libreto en el que solamente hay unos horarios tentativos. A las seis de la mañana hay tal entrevista, a seis y media tal entrevista, siete esta otra, un editorial acá, unas voces que tenemos de tal cosa acá, unas canciones. Y ese 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 plan de trabajo está sujeto a que todo se pueda mover, a que pase algo, a que maten a alguien, a que secuestren a alguien, a que el presidente trine alguna cosa. Sí, y ahora más que nunca. Entonces, siempre es como susceptible de cambiar. Nada es muy rígido. Y obviamente lo que usted decía es me parece que un una. Me acuerdo siempre de una anécdota que cuenta Iragorri cuando invitaron a a Juan Villoro a la maestría de periodismo que hacía el Rosario, que ya no existe y lo invitaron a que diera una charla. Y Juan Villoro, de una manera muy cruel, pero digamos con mucho sentido, les dijo a esas personas que querían ni idea por qué estudiar periodismo, les dijo cómo y finalmente muchachos lean o terminan de periodistas. No eso que es un poco una caricatura de que los periodistas sabemos de un montón de cosas, pero no sabemos de nada. Con eso que dicen de un centímetro de profundidad y no sé qué. Eso es verdad. También es como la frase Garzón. Sí, exactamente. Lea amigo, lea para que podamos conversar. Lea para que conversemos. Sí, es exactamente lo mismo. Eso es una frustración enorme de las audiencias con el periodismo, que es cierto. Eso es indudable. Somos unos grandes ignorantes opinando de todo y somos, me incluyo claramente. Y eso en radio es muy evidente. En televisión usted tiene un teleprompter que lo puede sacar de líos en ciertos formatos. Usted tiene ahí la cosa, pero en radio usted está desnudo. Digamos, usted no tiene. Usted le pone en una entrevistada para hablar de la reforma agraria del gobierno Petro. Usted tiene que tener una idea en la cabeza, si no, como pregunta. Y que tanto el día anterior, pues que supongo que varía mucho, obviamente, dependiendo del periodista y de lo que se gana y de lo que puede hacer. Usted puede dedicarle un rato en la tarde como a estar moviendo cosas. Digamos, si usted se toma su trabajo en serio, tendría que hacerlo así. Tendría que sentarse. Ahora, antes de que hiciéramos la entrevista, usted estaba haciendo una entrevista sobre el proyecto de educación del gobierno Petro. Si usted se quiere tomar en serio el oficio de tratar de hacer una cosa bien hecha y esta semana, digamos, traté de entender de lo que estaban hablando. Usted conversa en la tarde durante media hora con dos rectores de universidades privadas que tenían, digamos, unas ciertas dudas con el proyecto y les pregunto. Bueno, explíqueme esto cómo es. Y usted se demora 40 minutos en medio entender una cosa que al día siguiente usted va a comentar en 30 segundos. Eso es. ¿Y usted cree que en general las mesas de trabajo de la radio están dedicándole tiempo a esa reportería previa? Yo creo que hay gente que lo hace juiciosamente. Puedo mencionar, como para hablar bien de colegas, a gente que yo creo que es muy juiciosa en la forma como hace ese trabajo. Yo creo, por ejemplo, que el reporte coronel, que es una cosa distinta, es una cosa muy pensada, muy producida y muy bien hecha. Sí, claro. Muy. Yo trabajo con Diana Giraldo, que fue la directora de Vanguardia en 6AM. A mí me consta la forma como Diana investiga. Diana, por ejemplo, ha publicado una serie de investigaciones en 6AM sobre unos aviones que compró la policía en un torcido monumental. Y me consta que eso ella se ha demorado tardes completas y días completos en tratar de entender qué fue lo que ahí pasó. Y en hablar de las cosas con las fuentes que ella tiene y que le expliquen, que le muestren documentos. O sea, lo que le quiero decir es que yo creo que sí se hace. Yo creo que el público exige permanentemente que le estén contando cosas y suponen que cuando uno no está diciendo algo sobre un tema en particular es porque uno calla con complicidad. Y con mucha frecuencia lo que pasa es que uno no está seguro. Porque yo puedo creer muchas cosas de las vainas que pasan en Colombia. Me pueden decir muchas vainas. A mí me cuentan muchas historias. Pero yo no puedo andar publicando cualquier cosa porque yo no soy el señor de Matarife, con el perdón del señor de Matarife. Porque lo único que yo tengo, Carlos, es mi prestigio. ¿Cómo es que se llama el señor de Matarife? Es que ya ni me acuerdo. Que se va a lanzar al consejo. Que es una cosa... Que lo elijan si quieren, pero eso todo es vergonzoso. El que los delata. El que los delata, sí. En fin, eso no es el ejercicio periódico en el que yo creo. Cuando yo me equivoco en una vaina, duermo mal tres días. O sea, porque di un dato mal, porque me equivoqué en una huevonada, porque pregunté una cosa que no debí preguntar, porque lo pregunté como no era. Digamos, a mí eso me trasnocha. De verdad, es una cosa que no es en joda. Es como si me golearan jugando fútbol. No es una cosa que yo me tome a la ligera. Sí, pero yo para hacerle ahí como un contrapunteo con eso, sin que tenga que poner aquí exigimiento, vivir a otros colegas y hablar mal de ellos. Hágale. La radio también tiene mucho esta sección de ¿y qué se estará preguntando? Y los secretos de no sé quién. Que yo, dentro de mi poca criticadera a los medios, decía, o dentro de mi bastante criticadera a los medios, decía, pues es que van a hacerse preguntas que se podrían responder antes de sacarlas al aire. O sea, la radio también se ha prestado mucho para ese formato, ¿no? Sí. El rumor, el chis, lo que me contaron. Sí. Digamos, estar... Tratemos de definir qué es estar bien informado. Estar bien informado puede ser muchas cosas. Puede ser entender y tratar de explicar por qué están, para volver al mismo ejemplo, algunos rectores preocupados con el proyecto que presentó el gobierno. Sí. O cuáles son los peros que tiene. O la reforma agraria, por qué conviene o no conviene el decreto de la expropiación o el decreto que amplía las causales de la extinción de dominio. Eso puede ser estar bien informado. Pero estar bien informado también puede ser saber que la Corte Suprema, por ejemplo, va a condenar a un embajador actualmente en funciones del gobierno del presidente Petro. Porque dos o tres magistrados que usted tiene como fuentes le dijeron está muy enredado ese proceso. De pronto centroamericano podría ser. Yo creo que centroamericano había uno que ya no está, que salió por eso. Bueno, centroamericano no, el de Chile. El centroamericano al que usted se refiere, que es el de Nicaragua, puede ser. Yo me estoy refiriendo más hacia los lados del cono sur. Ok, ok. Sí, Camilo Romero. Ah, claro. Yo creo que lo van a enredar. Que entre otras, por eso fue que no se terminó lanzando la alcaldía, porque yo creo que sabía que se le venía la noche. Es correcto, de la Corte Suprema. Entonces, eso también es estar bien informado. La gran pregunta ahí es, ¿usted, por ejemplo, se va a lanzar a decir que la próxima jefa de gabinete va a ser Cielo Rosinque o no? Hasta que exista un decreto que la nombre, usted lo va a decir. Porque hay colegas que lo van a decir. Claro, yo creo que usted hace eso menos, ¿no? De lo que yo le digo, usted no suele tirar globos. Yo, eso puede ser un poco tirar globos. Pero también, digamos, es muy difícil pedirle a la gente que, primero que confíe ciegamente en uno, porque no deberían. Yo no confío ciegamente ni siquiera en mí. O sea, no, pero lo que le puedo decir es que lo que yo he visto en el tiempo que yo llevo haciendo esto, en ese tipo de periodismo, del secreto, de la cosa, con mucha frecuencia, esas cosas que se dicen son cosas que se dicen porque se han verificado, porque usted confía en una fuente que le está diciendo algo. Que no obsta para que se puedan equivocar. Exactamente. Pero también hay mucha agenda política ahí, evidentemente. Y usted tiene que saber muy claro, desde el principio, todas las fuentes que usted tiene, tienen un interés. Claro. Nadie le está contando cosas porque tuvieron una revelación mañanera de que quieren mucho al país y están filosóficamente interesados en que nos vaya mejor. Todo el mundo tiene un interés. O es un contratista al que no le dieron un contrato que quería, o lo sacaron de una licitación, o es un político buscando algo, o buscando joder al de al lado. Siempre hay un interés. O es un colega que le pasó tal cosa, siempre. Y eso no está mal. Esas son las reglas del juego aquí y en cualquier parte del mundo. Así funciona. Yo creo que además si la gente pudiera aprender como a o a no aprender, pero tener como una perspectiva del tipo de voz que le está hablando y lo que le está diciendo, puede también decir, bueno, me está tirando esto, pero yo puedo analizar cómo lo está aproximando. A mí una cosa en particular que me no me gusta es ese dicho de que lo usa, por ejemplo, la silla vacía de acuéstese bien informado. Yo no, yo me acuesto sin leer esto porque no necesito. No me indigesta un poquito, como yo decía también que uno desayunarse oyendo a Luis Carlos Vélez es como zamparse un vaso de vinagre. O sea, yo no, 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 a mí denme eso como de otra forma. Pero como me interesa este punto de la radio para vincular al tema de podcast, porque también siento que la radio colombiana, pues tomando obviamente ejemplos de muchas partes del mundo, también montó este juego de roles, ¿no? Está puesta en escena de la mesa, ¿no? Donde hay una persona que es la que echa ese chisme, que es la cosa política, donde está el Albertico Casas como, mira, yo la verdad estoy muy preocupado con el presidente. Entonces pone a pensar al país. Está como el informado, está el nerd. Entonces ahí mi pregunta sería, ¿qué tanto en la actualidad ese formato de mesa funciona y es sostenible? Porque también con el otro punto que hablábamos antes, ¿no? Y es como usted estar sometido constantemente a por dónde me van a salir, con qué tema me van a salir. Y yo tengo que venir a hablar de minas, de energía. Ahora tengo que hablar de árboles, de educación, que yo en un punto dije, no, yo no puedo hacer eso. A mí, a mí, yo, mi, mi obsesión de control y de entender lo que estoy hablando, me, no me lo permite, lo cual no está mal que alguien lo haga. Pero en términos de la sostenibilidad, el formato. Yo no, digamos, creo que ahí hay como muchas preguntas en una sola. Hola, yo, a mí sí me parece que, mire, por ejemplo, en la prensa americana, gringa quiero decir, en la prensa gringa yo me gozaba los artículos del New York Times, de Maggie Haberman, que me parece que es un monstruo de periodista, en la que describía punto por punto cómo era la vida dentro de la Casa Blanca del presidente Trump. Cuántas Coca-Colas se tomaba al día, cuántas hamburguesas, quién se las llevaba, las papas fritas de la salsa de tomate, quién entraba a la oficina del presidente a decirle no sé qué. Ahí hay una vaina que puede interpretarse un poco como rumorología, digamos. Pero era muy útil para entender cómo funcionaba el poder. En Palacio hoy en día pasa algo parecido. Laura Saravia, el poder que tiene, el secretario jurídico de Palacio, Vladimir Fernández Andrade, de cómo juega el señor del DAPRE, Carlos Ramón González, que se volvió tan importante para el presidente, por qué no llegó Cielo Rusinque. ¿La razón es porque dio unas entrevistas antes de tiempo o es porque nunca quisieron que llegara? Yo creo que es porque nunca quisieron que llegara. Pero yo no puedo mostrarle un documento para probar eso. La coronela dijo que a Petro no le han gustado las entrevistas que dio. Yo creo que esa no es la razón. Eso pudo ser un ingrediente de todo. Pero yo no me entiendo lo que le digo. Hay cosas que yo no puede. Maggie Haberman comprobarle a usted que es que el presidente Trump un día se paró en una en una mesa y entonces se emputó con un documento y lo tiró contra la pared. No, o sea, hay una grabación de eso. No, pero pasó y ella lo verificó con dos o tres fuentes que lo vieron y ella creyó en sus fuentes. Y una cosa no excluye otras. Hay relatos de realidad que es como así como una fotografía. Desde aquí lo vio este y desde aquí lo vio este. Ese tipo de artículos en los que se describe el poder. Hace poco María Jimena Duzán trató de hacerlo. Yo creo que se hubiera podido contar mejor, pero trató de contar la historia de por qué Laura Sarabia es tan poderosa y tan cercana al presidente. Lo hizo un cambio recientemente. Ese tipo de historias que dependen tanto de eso que le digo, de la fuente política, de la persona que usted le cuenta una historia y que usted pregunta por otra parte para ver si sí. Yo creo que eso es un ejercicio periodístico válido. Ese no es el único, pero es un ejercicio válido. No todo puede ser la silla vacía académica. Usted también necesita eso y está bien. Las audiencias eso lo buscan. Que usted describa el poder es importante. Entonces, primer punto. ¿Cuál era el segundo? No, la sostenibilidad, digamos, de ese formato de radio. No sé muy bien qué pensar. Usted es más experto que yo en eso porque en estos días yo tengo un podcast. Déjeme hacerme, digamos, un poquito. No, pero vamos a hablar de sus. Yo tengo un podcast que se llama El Altavoz, que es un podcast en el que no soy muy juicioso porque lo hago un poco por amolar arte. La persona que me ayuda a producir, ¿cómo se llaman? ¿Cómo se llama su productor? José Molina, nuestro realizador. José Molina, José es un grande. José, usted seguramente le paga a José. Yo al mío no le pago porque no tengo cómo. O sea, mi amigo, que es Felipe, él me edita los audios, que es una producción más sencilla que esta. Pero el man es un monstruo y él vive de eso y me los edita de manera gratuita porque yo no tengo ese podcast patrocinado. Ese formato, alguien me dijo, oiga, pero esas conversaciones, weón, de una hora, ¿a quién quiero ir a esa mierda? Que sí. Está lleno. Internet está lleno de esto. Exacto. ¿Cómo haciendo usted y yo? Está lleno. Pero luego mi respuesta siempre es, sí, pero perdón, el señor que tiene el podcast más famoso en Estados Unidos, que el señor de la UFC que peleaba, ¿cómo se llama? El loco ese que es famosísimo. Sí, se me acaba de ir el nombre. Que tiene un podcast en Spotify. Que saben que hicimos de Elon Musk. De Elon Musk, exacto. Bueno, ahora nos acordaremos. Seguramente la gente sabe quién es. Las entrevistas que el señor empezó a montar en YouTube duraban tres horas o cuatro horas. Son larguísimas. Tiene conversaciones que son para que usted se las puede oír en seis meses. O sea, es como leer El Quijote. Entonces no estoy seguro de que la extensión de los programas de radio, digamos, determinen su éxito. Por momentos siento que el problema que tiene, no en Colombia, en muchas partes del mundo, los formatos tradicionales de radio es que las audiencias están siempre muy afanadas. Y por eso los formatos más cortos como The Daily, como el de NPR, que se llama Up First, que es buenísimo. El que ustedes hacían del Washington Post. Exactamente. Que ahora hacemos algo parecido con la Universidad Georgetown, que se llama Y esto no es todo, que son formatos de 14 minutos, una cosa así. Que es un poco eso de esto es lo que usted necesita para estar informado durante el día. Como esa promesa de usted con esto puede conversar en una mesa. Si usted lo invita a un almuerzo con dos amigos y alguien menciona, no sé qué, usted no va a quedar con el que no sabe de qué le están hablando. Porque usted en estos cinco minutos se lo vamos a explicar. Primero no me parece que eso sea condescendiente. Me parece que en realidad es una cosa útil. Si a usted le interesa, puede que no. Hay gente que oye... Como la sección del envío de la silla. Exacto. Que me parece buenísimo. Funciona muy bien. Está muy bien. O huevos revueltos. Esos formatos me parecen buenos, pero también me parece que los formatos en los que usted pueda hablar de varias cosas de manera más tranquila también se necesitan. Como poder hacerle una entrevista sin pataletas, una buena entrevista a la señora de Agricultura y preguntarle eso qué es. Y la apuesta suya de hacer este formato largo, el que hace Joe Rogan, que casi no me acuerdo. Joe Rogan, gracias. Yo lo oigo cada tanto. Y fue Marilita. Y fue Marilita mientras habla con los dos. Con Elon Musk, Tim Ferriss. Bueno, oigo a varios de ellos que son larguísimos y a veces lo oigo por pedazos, a veces lo oigo todo. A veces que también me parece que está bien como mucha gente que me dice a veces cuando me ve. No, yo no veo todo. Yo digo no, a mí me parece chévere que la gente coja cosas que le interesan. Que canalee, claro. Pero esa apuesta que usted está haciendo es como una necesidad de decir yo necesito abrir un frente distinto también para hacer esto. O viene como a decir tengo que no desconectarme del mundo del podcast. Usted hizo el Podium con Prisa. ¿Cuál es un poco el plan ahí? Creo que las dos. A mí me parece que ese formato de podcast en Colombia y en particular en el mundo hispanohablante todavía tiene mucho camino por recorrer. Creo que se está empezando hasta ahora a descubrir la riqueza que tiene el podcast. Me parece que el problema que tenemos todos es que comercializarlo es difícil porque, digamos, seamos claros, el periodismo es un oficio del que uno vive. Yo no llego al mercado y la señora me dice ay, tú eres el periodista, pasa, no pagues la leche ni los huevos. Yo tengo que comer, o sea, digamos, y pagar los colegios como todo el mundo. Entonces, evidentemente, hay una preocupación financiera también de cómo se puede comercializar eso y usted cómo le va a vender a la gente que eventualmente pueda pagar por ese contenido la idea de que es un contenido que se necesita. Yo, honestamente, yo no tengo esa respuesta. Si la tuviera, seguramente, digamos, tendría menos problemas financieros de los que tengo, menos preocupaciones financieras de las que tengo. Lo que sí creo es que ese periodismo sosegado, lo que yo hago es básicamente entrevistar a una persona que le cuente una historia con calma, con calma, y trato de meterle un cariñito sonoro. Entonces, hay un capítulo que dice sobre el proceso 8000 que tiene todo el sentido ahora con el hijo, con lo que le pasó al hijo del presidente y la cosa del hombre Malboro, que es un personaje repetido y la bonita retrechera, y en fin. Invité a Jorge Lesmes, que investigó en Revista Semana con el gran grupo de Revista Semana de investigación del 8000, que era Jorge Lesmes, Oscar Campos, Mauricio Vargas, y también, obviamente, la historia de Felipe López, y lo decoré con sonidos de ese momento, que hay muchos. Y es un documento sonoro en el que el tipo echa una historia, cuenta un cuento, y ya. Y yo creo que esos formatos sí hacen falta, y creo que están un poco bien explorados en Colombia, igual que muchos otros, a pesar de que hay buenos experimentos. En estos días oí uno de unos tipos que contaban la historia del Palacio de Justicia, de la toma del Palacio de Justicia. Es un documento buenísimo, buenísimo. Tal vez los del topo, creo que hicieron eso. Creo que son los del topo, y me pareció una cosa realmente muy bien hecha. Y yo siento que ese formato hay que seguirlo produciendo, a pesar de que parece que hay muchos podcasts, porque es un formato que le permite a la gente como mayor flexibilidad. Y la radio ha ido también caminando hacia allá. Todo lo que usted diga en radio, en el dial, si usted no lo tiene, en su red social, o en la cuenta de Instagram de Caracol Radio, o en caracol.com.co, con el sonido de la persona. La gente puede llegar desde cualquier parte. Exactamente. Y en cualquier momento. Como que eso exista, es importante. Usted está en un medio de comunicación que dentro de la indignación nacional de quienes apoyan al presidente representa un poco algo de status quo. No es la hora de la verdad, evidentemente. no es RCN, no es Semana, pero es Caracol Radio que representa a cierto nivel como institucionalidad, con críticas mayores o menores hacia quienes dirigen el programa, quienes hacen parte de Prisa, en fin. Eso ya se abre en muchos colores. Pero yo constantemente veo que salen a redes y lo que la gente responde usualmente es un poco hostil, porque la gente que está participando en redes es hostil. Entonces, ¿cómo ve usted esto también en el contexto del gobierno, Petro, que también quiero que hablemos un poquito de eso? Yo siento que ahí pasan como varias cosas. Siento que, por una parte, de nuevo lo que les dije al principio, creo que uno le da más importancia a las redes de las que realmente tienen. Creo que hacen un montón de ruido, a veces muy innecesario, que hay que barrer un poco eso, porque yo ahí me hago varias preguntas. ¿Qué tanto de eso que se critica de los medios y de todo es orgánico? O sea, eso no sé si es la palabra, pero ¿qué tanto es una cosa y qué tanto es pago? ¿Qué tanto son personas a las que les están pagando por decir... Sí, mucho de eso es coordinado hoy en día. Lo que llaman las bodegas, que es una cosa que tiene la derecha, la izquierda, todos. Eso no es una cosa exclusiva de este gobierno ni del gobierno pasado. Desde que eso existe, está ahí y eso ahí va a permanecer. Ha habido también, y eso me parece bien, una cierta como quitada de máscara de algunos de estos grandes influencers de la izquierda antes de que el gobierno Petro llegara, que ya claramente están haciendo un trabajo. O sea, están trinando a favor del gobierno porque son influencers, porque son populares en redes, porque eso les sirve al gobierno. Y le insisto a este y a otros. Y entonces creo que uno no se puede dejar despistar de esas cosas. Es verdad que hay mucha hostilidad contra los medios de comunicación, digamos tradicionales. Si nosotros no leemos eso y no lo reconocemos, creo que estamos cometiendo un error tremendo. Ahí hay una indignación que hay que atender, que sí es orgánica, y es que la gente tiene la sensación de que hay algo que se le está ocultando permanentemente. Yo siempre contesto que eso no es cierto y que los problemas que tienen los medios de comunicación, no solamente la radio, son problemas por una parte más simples de explicar que las teorías enormes de conspiración, de que hay alguien llamándome a mí a las 3 de la mañana, no vaya a decir no sé qué, porque lo votamos. A mí eso no me ha pasado nunca en los años que llevo haciendo esto. Nunca. Evidentemente usted entiende que hay cosas que no se pueden hacer. O sea, si yo trabajo en RCN, que es la casa de Postobón, por ejemplo, como trabajé en su momento, nunca me lo dijeron, pero era evidente que si a mí me parecía que las gaseosas X, Y o Z, pues tal vez no lo digas aquí, vete. No tienes por qué trabajar con nosotros si te parece que lo que hacemos es lo que sea. ¿Me entiende? Como eso es una cosa que me parece apenas normal. Y eso a mí nunca me pasó, pero digo que uno entiende que hay unos ciertos límites, es evidente. Eso en prisa no me ha pasado nunca. No me pasó en RCN y ahora muchísimo menos. Yo he podido hacer lo que yo he querido y lo que mi criterio me ha permitido hacer. Si hay cosas que se han quedado por fuera es porque no lo he podido investigar, porque no lo tengo confirmado, porque finalmente la historia me ganó, digamos, el acelere del día a día y no he podido mirarlo con detalle ni con calma. Me gustaría hacer estas cosas más tranquilas. Por eso también el podcast, porque me parece que uno tiene más tiempo como de eso, de dejar el afán. Entonces creo que si hay una indignación de que a usted le están ocultando cosas, hay que atenderla y la forma de atenderlos es haciendo buen periodismo. Punto. O sea, dígame cuál es la noticia que no se ha publicado. Aquí a los medios se les ha criticado que porque es que los falsos positivos. Esa sí es una narrativa. O sea, nada de lo que pasó en las ejecuciones extrajudiciales de Colombia que fueron miles se hubiera conocido. O muy poco si no es por los medios. Yo recuerdo, no estaba ni siquiera en Caracol, pero recuerdo porque hice sobre eso una crónica cuando se cumplieron 10 años y encontré un audio de Clara López Obregón, secretaria de Gobierno de Bogotá, diciéndole a Yanel de Jaime, es que trabajaba en Caracol Radio en las madrugadas que estaban desapareciendo unos muchachos en Soacha y que aparecían en Norte de Santander, que eso había que examinarlo porque no podía ser y eran los falsos positivos. Y me acuerdo de ella contándolo. Me acuerdo de una portada de semana de una bota que le encontraron a una persona que no tenía ni la talla ni pertenecía a esa persona. Me acuerdo del tiempo en la Unión Investigativa que creo que hacen un buen trabajo explicando también, digamos, en orden cronológico los asesinatos de los falsos positivos cómo empezaron, dónde. Creo que ha habido un enorme esfuerzo por tratar de hacerlo. Eso no quiere decir que no hayamos llegado tarde a la historia, pero ubiquémonos en su momento, digamos, solo por ponerle esa que es muy dramática. No era fácil salir a decir sin tener eso muy confirmado que el ejército mataba a inocentes. O sea, era una historia muy hijo de puta. Pero tal vez el talón de Aquiles está más en el periodismo del poder privado, ¿no? Y siento también que la gente... Yo critico mucho a los medios, pero también le planteo a la audiencia como que se abstengan de esa alienación generalizada, no esa indignación de que todo lo que están haciendo los medios no funciona porque eso tampoco sofistica el criterio que sirve para criticar a los medios. Sí, sí. Pero hay una cosa muy clara es que, claro, si usted trabaja en RCN, pues no va a criticar a Postón y ahí lo que se le pide no es tanto que se inmuele, sino que haya cierto nivel de transparencia a los medios para decir que nosotros no nos metemos en eso. Sí, lo que usted tiene que... Estoy de acuerdo en que usted tendría que decir si hay un interés que es, por ejemplo, lo que el tiempo no hace cuando habla o mucho menos Viquiadele y Semana alrededor de los intereses de los guilins. Sí, sí. Pero entonces ahí hay una... Y es una línea muy delgada y muy compleja. Claro, y además yo también respeto mucho. A ver, cuando yo estaba en Presunto Podcast, que también me parece interesante que hablemos sobre la crítica de los medios y respeto el proyecto. Tuvieron hace poco el episodio 200, tienen una base de seguidores, pero llegó un punto en el que sentía como uy no, yo necesito poner un poquito de carne en el asador para ver cómo es que se quema esto, porque yo aquí hablando un poco lo que usted sentía desde su mesa de trabajo sin estar haciendo corresponsalía. Sí. Y una de las cosas que entendí después de haber estado... Había estado en otros medios más pequeños, en la silla vacía, como practicante en semana, pero cuando ya estoy ahí en claro de los mexicanos, de Slim, que además tenían contratos con el Ministerio de las TIC que había el estallido, yo también dije, pucha, en realidad respeto mucho a los periodistas que están tratando de hacer periodismo en medio de unas cosas claras, de negocios, de intereses comerciales de ciertas personas, donde no es que le estén censurando, pero es obvio que usted tiene que moverse y ahí es donde finalmente se da la pelea, ¿no? Es un poco como el monje tibetano, ¿no? Pues muy chévere que seas un tipo muy tranquilo en el templo, pero ven y vuélvete tranquilo en Transmilenio, a ver si ahí sí puedes respirar igual. Entonces, sobre ese punto hubo un episodio reciente alrededor de la manera como se cubrió la multa a los Sarmiento Angulo en Estados Unidos y yo le decía también a la gente y me alargo para que usted se alargue también sobre los periodistas ahí dicen se lo oía Ricardo Espina de Blu, se lo oía Néstor Morales como pero es que acaso es mentira esto o es mentira esto y yo decía no, el problema realmente no está en si es mentira o no es mentira, sino el problema tal vez está en cómo está usted enfocando o enmarcando la historia, qué es lo que está resaltando. Entonces, sobre ese punto le quiero preguntar y también si usted cree que alrededor del gobierno Petro los medios están teniendo alguna incomodidad como para ubicarse desde donde le hablan. Yo sé que también es una generalización. Sí, voy a empezar por eso último. Yo creo que nos ha costado en general mucho trabajo entender cómo cubrir al presidente. Alguien me llamó porque hubo una época en la que el presidente empezó a contestarme muchos de mis trinos. Yo escribía al presidente me contestaba y era como una conversación ahí medio chateándome por Twitter y me llamó algún colega del que yo no soy amigo a preguntarme cómo a tratar de que yo dijera que eso a mí me intimidaba. Sí, como para que yo tratara decir de que ahí había una especie de coacción a mi libertad de expresión como periodista y yo le contesté que me parecía que eso era una estupidez y que por supuesto que no, yo no. Todo lo contrario, me parece que el presidente lo que hacía con eso era pues digamos en términos de clics a mí eso me ayudaba, o sea, que el presidente me contestara una cosa buena para el programa de Caracol Radio en el que yo estaba diciendo cosas que él me estaba contestando, eso me parecía una cosa, por el contrario, yo no me sentía amenazado ni intimidado ni nada de esas cosas me parecieron. Sí me parece que a los medios que a los medios les ha costado entender cómo hacer eso porque además es la primera vez que nos enfrentamos a un presidente que tiene una cierta manera de hacer las cosas, o sea, que es claramente distinta. Lo que ellos se autodenominan como el gobierno del cambio, en realidad en muchas cosas aquí sí ha habido un cambio, en los discursos de los ministros, en la forma de comunicarse con la gente, eso es claro y yo siento que ha habido una incomodidad y creo que nos ha costado adaptarnos a eso. Me queda muy difícil también como juzgar qué es lo que está haciendo cada medio, yo creo que hay de todo, yo creo que hay artículos en los periódicos o en la radio o entrevistas de gente que está tratando también de hacer las cosas digamos de la mejor manera posible en estos días después del episodio de la ministra Mojica con Luis Carlos Vélez, la ministra Mojica fue a Caracol Radio a hablar con Fidel Franco que es el editor del fin de semana y ella misma puso en su cuenta de Twitter que le agradecí a Fidel por una entrevista amable, amena y en la que ella pudo explicar de qué se trataba todo, eso no quiere decir que Fidel tenga que estar de acuerdo con ella o no. Ni que le están regalando la entrevista. Exacto, ni tampoco importa pero digamos creo que también ha habido el esfuerzo de y todos los ministros, todos los ministros del gobierno han sido entrevistados y quiero saber que alguno levante la mano para decir que en todos los medios se han sentido maltratados y yo estoy seguro de que ninguno puede decir así con certeza de que eso ha sido así, como que ¿cuál es el punto medio? ¿me entiendes? ¿qué es lo que pretende la gente? ¿que hagamos qué? ¿periodismo de cóctel con el gobierno? ¿que le aplaudamos todo lo que hace? o por el contrario que estemos repitiendo en redes que es que como fue guerrillero y bla 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 y eso no, ese no, yo no considero que ese sea mi oficio, yo no soy un odiador profesional, mi oficio no es defender al gobierno ni tampoco por principio criticarle todo lo que hace, esa no me parece que sea mi, yo no estoy parado en eso, por eso le digo que el activismo para cualquier de los dos lados, sí, tibio, listo, yo por el contrario creo que la tibieza es una cosa que hay que valorar cada día más y que en Colombia un poco de la mano de Fajardo terminó como desprestigiada y a mí me parece tiene un podcast y me parece lo contrario que la tibieza en muchas cosas es del putas por una razón elemental en mi vida particular y es que yo no estoy seguro de un montón de cosas, envidio a la gente que tiene tantas certezas, yo no tengo tantas certezas de casi nada, o sea, yo me la paso entre grises, no sé muy bien, no sé muy bien, me parece que es complicado, muchas cosas son complejas, hay otras que no, o sea, lo de Odebrecht por ejemplo es una cosa evidentemente para el Grupo Aval es una cosa muy jodida, o sea, le condenaron a un presidente que era el presidente de Corficolombiana y eso es una conversación digamos muy compleja, pero también siento que la gente se ha informado de lo que pasa porque la información está ahí, el asunto del enfoque, yo creo que me paro del lado de Néstor Morales en eso, no lo oí decir eso, pero es verdad que no estoy seguro que fue lo que él dijo, pero se puede demostrar que algo de lo que dijo era falso o es que, no sé, debimos titularlo más bien por este lado. del jefe de su programa, pero fue a partir del hilo de Gustavo Gómez. Sí, y mi respuesta siempre fue, pero algo de lo que dijo no era verdad, que es que se puede escribir de una manera distinta, puede ser, pero si yo lo pongo a usted a editar un periódico y a otra persona X, Y o Z a editar otro periódico distinto, es distinto, su primer titular no va a ser el mismo, digamos, y eso no quiere decir nada, nada, no quiere decir absolutamente nada, no quiere decir nada, quiere decir que para un tipo de elector está mejor uno y para otro puede estar mejor el otro y no estoy seguro que usted pueda concluir de ahí nada. Lo que estoy seguro que no se puede concluir en cualquier caso, y ahí sí no tengo grises, es que a mí permanentemente y no solamente a mí, a muchos colegas, nos llaman todos los días prepagos de alguien y es una cosa rara, yo nunca he recibido una consignación de nadie distinto a la persona que me emplea públicamente, como hay mucha gente que pretende, eso que le digo, como el ejercicio de Matarife, por ejemplo, no es un ejercicio periodístico, Carlos, eso es otra cosa distinta, eso es una vaina que no es periodismo y sin embargo, es más viral que mucho de lo que se hace con seriedad. Pero es que además yo me pregunto si tendrá vida, yo había recomendado un par de veces aquí un libro que se llama Andrew Mir, se llama Posperiodismo de Andrew Mir sobre la dificultad que tiene el periodismo para sobrevivir en lo que viene por fuera de la voz, por fuera de asumir una actitud que le permita a la gente como interpretar y ubicarse en alguna parte, como los mismos incentivos de las redes sociales, de la indignación, de los tiempos que corren, hacen que precisamente esa tibieza no tenga un lugar claro y entre otras porque si usted empieza a vender esa tibieza le va a quedar más difícil, no solo conseguir los clics obviamente, sino que salga menos gente a financiarle su proyecto, los ciudadanos y si esos ciudadanos empiezan a financiar el proyecto, que es lo que le pasa por ejemplo a Noticias Uno un poco, le van a pedir pero usted es antiuribista, no me va a salir mañana con una historia diciendo que es que pronto Uribe es inocente en esto y no, no, un minuto, a mí lo que me preocupa en eso es que no veo un espacio para ubicar, salvo que sea a través que es una discusión distinta de si se puede garantizar algún tipo de financiación pública que permita que ciertos medios existan o que ciertos privados puedan concursar por ciertos fondos para producir fondos en interés público. Sí, discusión eterna en redes, usted también sabe mucho más de eso que yo, pero yo por ejemplo pago medios, o sea, yo estoy suscrito al New York Times, al Espectador, al Tiempo, al País América, que es el periódico de mi casa, que es Prisa, que me parece que es un gran periódico además, me parece que de verdad hacen un muy buen trabajo cubriendo las cosas internacionales, estoy, digamos, yo pago varios medios, eso hace parte de mis gastos mensuales y lo hago no solamente porque parte de mi trabajo es tratar de ver lo que pasa por ahí, de leer mucho, digamos, la actualidad, sino porque creo que la única forma de que esos proyectos se sostengan es esa. Sí, estaba leyendo sobre eso en el Digital News Report de Reuters que menos del 20% de la gente en Colombia, igual no era bajito, creo que era como 17% de la gente en Colombia, paga algún tipo de medio. Yo pensé que era mucho menos, yo también pensé que era mucho menos, pero sí me genera por lo menos inquietud que la gente pretenda que el periodismo sea un servicio social gratuito, que digamos, la radio es gratis, nadie le cobran por prender la radio. En muchos sentidos la radio es muy democrática en eso, cualquiera puede oírla, no se necesita, digamos, mayor cosa. Claramente mucho más que los periódicos digitales que muchos de ellos ya exigen que usted tenga una suscripción y ahí hay unas ciertas, siempre que por ejemplo alguien escribe una columna en un medio que es pago y la publica para saltarse el filtro de los suscriptores, de alguna manera siento que es patear la lonchera. Pues sí, es un acuerdo extraño, ¿no? Pero es extraño porque el periódico le presta el espacio, generalmente no pago, que es una cosa que también es criticable y que me parece que está. Yo dejé de escribir en El Espectador una columna que escribía que leía seguramente muy poca gente y está bien, no lo hacía tampoco por eso y la dejé de escribir porque Fidel, tipo al que yo quiero mucho, me parece un tipo que hace en general un muy buen trabajo y yo respeto mucho a la gente del Espectador, hay gente adentro que es tremenda, le dije tiene que pagarme algo por esto porque yo vivo de esto y no pudo nunca pagarme así que dejé de escribir porque yo ya decidí que yo gratis no hago nada, nada. Sí, es difícil. O sea, yo escribo columnas y las cobro porque digamos y eso no quiere decir nada distinto a que ese es mi oficio, punto, como se cobra en cualquier oficio. Pero esta vez vino acá, no me cobro, usted vino porque quiso. Esta vez vine porque quise y usted me dio cafecito aunque ya murió. Ya se acabó. ¿A usted qué le molesta del periodismo que usted está metido ahí? ¿Qué no le gusta del periodismo? A veces me molesta un poco la unidad de cuerpo del periodismo, como esa idea de que no lo puede criticar a los colegas. Eso me parece, me parece equivocado. Creo que uno tendría que hacer un poco más ese ejercicio así sea hacia adentro. O sea, digamos como si esa unidad de cuerpo me parece perjudicial, no me parece que eso no sirva para nada porque es lo mismo. Las cajas de resonancia son muy peligrosas cuando usted empieza simplemente a elogiar lo que hace y lo que hacen los colegas porque hay que defender el periodismo. Sí, hay que defenderlo pero digamos metemos las patas permanentemente. Lo que me molesta es la del otro lado. Sí, sobre la crítica de medios porque entonces está proyectos como el mío que yo sé que muchos periodistas dicen como ahí está este huevón pontificando. Digamos, me molesta un poco en la crítica de medios, de los medios me molestan muchas cosas que le paguen mal a los periodistas por ejemplo. Me parece que eso es parte grande del problema. Claro, es una garantía de tener mala calidad. Si pagas mal vas a tener mal periodista. Exactamente, eso es así de claro y es así de simple. Y eso tiene muchas explicaciones. Una de ellas es esa que la gente no quiere pagar por los contenidos. O sea, el New York Times es un periódico costoso si usted lo paga en dólares es mucho más. Si usted hace la conversión a pesos es costoso, pero es costoso y en realidad no, no es costoso porque es impresionante la calidad que tienen. Pero la calidad es impresionante porque la gente que tienen contratada puede vivir de eso dignamente porque de otra manera es imposible. En las regiones sobre todo se paga muy mal y cada vez peor y es muy difícil pretender que algo bueno pueda salir de ahí. Usted no puede tener un periódico bien escrito o una columna bien escrita a una persona que le paga lo que le pagan. Es muy difícil exigir que sea mejor de lo que es. Ese me parece un problema no reconocido. Me molesta que las redacciones de los periódicos y en general de los medios se reduzcan. Me parece triste porque por el contrario lo que siento es que tendrían que ampliarse. Habría que formar más gente para que cubra cortes, para que esté con fiscalía, para que pueda hablar de periodismo económico, por ejemplo. Eso es una cosa dramática. Es tan dramático como las 3 millones de toneladas de cocaína del presidente. Así dramático es. Tenemos un lío con los datos muy serios. Sí, las cifras se nos enredan. Y eso me parece una cosa que es muy complicada. Ahí hay como un mea culpa que hay que hacer permanentemente. La condición laboral de muchos periodistas es compleja, es jodida, digamos. No es mi caso, pero hay mucha gente a la que en serio es muy difícil hacer periodismo, sobre todo regional. Por eso lo que hace Laura Ardila es una cosa tan impresionante y lo que trata de hacer la silla con la silla regional es una cosa muy buena. Como ese experimento de tratar de tener una gente que esté bien paga, que pueda investigar en las regiones, es una cosa que se necesita mucho más. Es demasiado centralista. Sí, y sacarlos de ese contexto, de esa influencia, de tener que vivir de lo que hay ahí. Sí, exacto, exacto. Que es en general los políticos comprando periodistas. Eso es una cosa horrible. Es una cosa horrible y criminal. Y me parece que lo otro que me molesta al periodismo es que es bogocentrista, como muy... Eso, yo no tengo problema con que se haga una vaina pensada para Bogotá, pero entonces no pretendan ser nacionales porque no es nacional. Sí. Y ahí me parece que hay un problema que tenemos que atender rápidamente y siento que por el contrario está empeorando cada vez más. Porque el ejercicio periodístico depende de la pauta en buena medida y ese es un negocio difícil. O sea, cada vez se pauta menos en los medios tradicionales. Es difícil. Es una cosa que nos pone en un aprieto. Y por otra parte de la crítica lo que siento es que y creo que es una crítica que está no solamente en el periodismo sino en todas partes que mucha gente que critica a los medios no es su caso, por ejemplo, pero mucha gente que critica a los medios nunca ha hecho periodismo y me pregunto entonces ¿qué putas es lo que critican si no saben de lo que están hablando en realidad? Porque, digamos, ¿cuál es la posición que tienen para sentir que pueden dar lecciones de lo que sí es el buen periodismo? Bueno, pero eso es una experiencia. Sí, lo que dicen el crítico de cine o al profesor o al que critica libros que has escrito vas a decir que la última novela no sé Vargas Llosa es una mierda que has escrito tú esa es una crítica yo no digo que eso tenga que desaparecer pero digo que hay que ser conscientes de que eso hay que sí que es una debilidad siempre está ahí o sea, digamos como no estoy seguro de que a mí en particular me parecería a mí mucho más válida una crítica de una persona que haya comido mierda como reportero a una persona que no sepa lo que es eso y que trabaje siempre como eso que usted dice del templo del monje y Transmilenio me parece un muy buen ejemplo es exactamente eso cuando usted hace periodismo impoluto sin mancharse las manos eso no existe o sea pues digamos has trabajado en una redacción has visto lo que es has hablado con la gente que trabaja haciendo eso o pontificas sentado en tu podcast y nunca has hablado con ellos y nunca les has preguntado yo tenía una discusión ahí con un con una profesora de una universidad en Boyacá feminista que siempre me criticaba todos los paneles de hora 20 porque no eran 50-50 y yo tengo lo tengo para para el canal yo tengo una lista donde decimos vienen mujeres vienen hombres y esto de alguna forma para mantener el equilibrio pero lo que yo le he tratado de decir tú no sabes lo que es tratar de confirmar un panel en vivo todos los días y que además el 50% de esas personas sean mujeres por ejemplo ese tipo de cosas de producción que están fuera del alcance de uno o sea lo que la gente supone es que uno que entonces uno le da la orden al productor me busca solo hombres porque las mujeres y eso es una estupidez nadie está pensando en eso eso es una horatada o sea a veces simplemente las cosas no se dan otro ejemplo claro de cosas que pasan en vivo entonces es el escándalo de los militares disfrazados de las disidencias que son unos criminales evidentemente que amenazaron a gente que estaba desarmada a civiles a una mujer embarazada una cosa horrible una cosa horrible entonces eso sale no sé el martes a las 3 de la tarde al día siguiente el noticiero de radio arranca a 5 de la mañana y si a las 7 de la mañana el comandante del ejército no está hablando en algún medio y usted está haciendo las preguntas que tiene que hacerle suponen que usted no lo quiere llamar porque usted es cómplice porque no le ha marcado porque la gente en serio cree que uno lo está buscando o sea que no estamos desde las 5 de la mañana tratando de que alguien en el ejército diga pero que van a explicar algo o van a decir de los huevones todos estamos en eso todos no conozco a nadie que no ahora una vez con el tipo al aire hombre se pudo hacer esta pregunta que no hicieron porque no fueron más contundentes también la gente que pretende que le digamos general sus hombres son unos asesinos demuéstrelo y persígnese y además renuncie pues sí usted lo puede hacer monte un canal y hágalo pero eso no es la edición que yo creo primero eso no sirve de nada o sea que que la gente lo aplauda como foca pero ya a mí me parece que el perimonista una reconceptualización también alrededor de cosas que nosotros leímos cuando nos formamos sobre qué es ser periodista y cuál es el buen periodismo que la escuela de Rizar Kapuscinski a ver Darío Restrepo un poco también de Yolanda Ruiz y es como esta idea monástica también o esta idea como del periodista solo está comprometido con la verdad el periodista tiene que ser una buena persona el periodista realmente es el guardián de la democracia yo creo que eso nos ha hecho mucho daño porque en este momento no necesitamos ese tipo de super de super hombres o super mujeres como la canción de Cerati ninguno de ellos va a ser un super hombre necesitamos es como más bien no tranquilo bájate acá te vamos a criticar tú nos dices cuáles son tus conflictos de interés tú nos dices de dónde estás hablando y todo bien no tienes que salvar al planeta de nada más pero no sé si eso le resuena a usted también porque entiendo que en esa de ontología periodística también había cosas muy importantes que tienen que ver con la ética con la autorregulación como ese deber ser la veracidad y la imparcialidad pero creo que eso también nos ha puesto ahí arribita y me meto por el poco perismo que he hecho sin estar ahí en el día a día sí en realidad nunca lo había pensado o sea yo no digamos no creo que esté mal que existan 50 kapuchinskis ojalá tuviéramos 5 como que me parece que y claro hay unas frases de cajón que el cinismo y usted es periodista no puede ser cínico y cosas de esas los cínicos no sirven para este oficio sí esas cosas que me parece que no estoy tampoco seguro de que eso sea cierto eso no digamos no sé eso me parece como que probablemente lo dijo un poco con la frase que es que Dios ha muerto de Nietzsche y de ahí entonces se desprendieron para decir 800 cosas que él en realidad no dijo no sé como que me parece que en el caso de esas personas que ha mencionado yo lo dije al principio yo a mí me gustó mucho trabajar con Yolanda porque entendí un montón de cosas del oficio y digamos de que usted sí tiene que tener una cierta mesura en las cosas que dice porque no es cualquier cosa las palabras no son cualquier cosa o sea hay que tener cuidado en ese sentido me parece que eso digamos tiene un valor pero estoy de acuerdo con usted en que ni somos superhombres ni salvamos el mundo ni eso es nuestro oficio ni es lo que tenemos que hacer y es probablemente tampoco estoy seguro que la gente lo esté esperando o sea creo que en ese sentido usted tiene razón en que pueden hacer un poco de daño yo claramente me estoy parando desde una cierta posición yo tengo mis prejuicios como todo el mundo ahí hay una discusión eterna en estos días alguien me mandaba una respuesta de Marty Barron tipo al que yo conocí el director mítico del Washington Post que ganó varios premios Pulitzer es un periodista tremendo que habla español como usted y yo porque vivió en la Florida y es un tipo que andaba con una mochila caminando por Washington DC tranquilo no tenía escoltas ni se sentía una gran estrella ni nada era un huevón normal normal pero era el director del periódico más importante político de Estados Unidos ya esa era su característica pero era un tipo normal no era un superhéroe de nada ni pretendía hacerlo y él por ejemplo tiene la idea de que la objetividad del periodismo sí existe y es un poco la idea contraria a ese periodismo activista que está hablando todo el tiempo como desde una posición tan clara yo siempre he pensado que en realidad la objetividad no existe ni es deseable ni tiene por qué existir yo no creo mucho en eso yo creo que los periodistas tienen derecho también a tener sus posiciones editoriales los periódicos lo hacen y en Colombia las audiencias no lo han entendido bien lo que pasa es que la gente en Colombia no lee en general los editoriales de los periódicos pero ahí están las posiciones editoriales de los periódicos a favor de la legalización de las drogas por ejemplo a favor de la despernización del aborto o en contra también si usted seguramente lee un editorial del nuevo siglo que siempre es conservador pueden escribir un editorial estando en contra del aborto y hay que quemar el periódico por eso o lo contrario no y hay que acostumbrarse a que se tengan posiciones digamos no es que a mí me gusta la tibieza en el sentido de no tomar posiciones uno toma posiciones pero hay muchas cosas sobre las que yo no tengo la respuesta definitiva pues digamos no sé yo creo que se confunde mucho la opinión la interpretación y los sesgos o sea como ah es que eso es un sesgo yo no pues esa es mi interpretación de entonces no estoy diciendo que bien el gobierno por esto mal es que se te salió ahí sesgo no pues es la interpretación pero no es un no equivale a eso hace poco entrevisté a un tipo en este proyecto del altavoz que le cuento del podcast a un tipo que se llama Juan Diego Restrepo si de verdad abierta de verdad abierta Juan Diego es un gran periodista que conoce como nadie el fenómeno paramilitar y Juan Diego dice en la entrevista que el paramilitarismo no empezó con Uribe entonces si usted dice eso en el escenario equivocado probablemente le van a decir que lo que pasa es que usted está protegiendo al Uribe y van a empezar a señalarlo y la verdad es que de pronto de pronto no no es así el paramilitarismo claramente no empezó con Uribe mucha gente quisiera que ese relato cerrara de esa manera pero no es mucho más complejo que eso es lo que pasa con la famosa frase de quien dio la orden que es lo que se pretende que se diga ahí como en qué momento se cierra la conversación no se cierra la conversación ojalá no se cierre nunca y se sigan escribiendo libros y hablando del tema eternamente sí pero en qué momento esa deja de ser una pregunta o nunca que hay que decir para que deje de ser una pregunta sí no Ángela María Buitrago que está en la terna parafiscal es correcto habla mucho de los aparatos de poder pues que además es una teoría penal muy desarrollada sobre realmente qué tan posible responder quién dio la orden o más bien cómo funcionan esas influencias y esas jerarquías donde evidentemente alguien está ejecutando alguien puede estar dando una orden pero que tiene también muchos otros elementos yo conocí a un detective del DAS que me dijo en algún momento una cosa que me pareció absolutamente digamos como sí como muy clara y también que demostraba que uno como periodista a veces está completamente perdido en la forma como el poder se ejerce y era a propósito de las chuzadas del DAS como el DAS lo acabaron probablemente con justicia muchos de esos detectives del DAS terminaron saliendo con entrenamiento de inteligencia claro a trabajar ojalá en el estado porque si integran bandas criminales estamos en un problema el hijo de puta muchos de ellos terminaron trabajando en la UNP en la unidad de protección o bueno en digamos en instituciones así o en la policía en cosas y cuando usted le preguntaba a estas personas a este tipo en particular un tipo muy brillante oiga y usted ¿chuzaba? ¿usted era de los que chuzaba? o no porque DAS chuzadores ¿sí o no? son todos chuzadores la explicación que el tipo me dio en ese momento porque usted la ha tomado como un buen sentido del humor no fue una cosa digamos on the record no era una era tomando tinto con el tipo me dijo mire es sencillo alguien dio la orden de que había que interceptar a X congresista o el gobernante del momento dio un par de discursos que mencionó a una persona particular solo con eso sin decirlo directamente había claro instrucción claro así funciona que no era literal pero existía la instrucción hay que tener cuidado con esa congresista porque no sé qué no quiero personalizar digamos pero me pareció una manera muy sensata de entender el ejercicio del poder por eso eso de quien dio la orden es una cosa mucho más sutil que esa que están esperando encontrar una carta en la que el señor no, eso no existe o sea eso tiene que ver además con la interpretación que hace muy interesada Vicky Ávila en la defensa del proceso de Uribe sobre las conversaciones con el abogángster que para mí tiene todo que ver con la manera como se da una orden o la manera como el inferior jerárquico entiende lo que le está diciendo el superior porque en una de las conversaciones Uribe por ejemplo cuando está hablando de la esposa de Monsalve que es la que les revienta todo ahí los graba ella es la que los jode sí, claro él dice y esa señora quién es y esa señora dónde trabajará y esa señora qué ya tienes que ir a averiguar de la señora entonces ojo yo no estoy diciendo que haya que excusar esos comportamientos sí, sí, sí lo que digo es que la literalidad en esas cosas es muy peligrosa sí, no es en el proceso de Sanper que estaban esperando encontrar además de lo que encontraron o sea era muy evidente que eso pasó y que el señor sabía lo que estaba pasando ahora que él llamara a alguien a decirle me hace el favor y convence a los del cartel de Cali eso no es una cosa que no el poder no se ejerce de esa manera puede que algún estúpido lo ejerza de esa manera pero en general es mucho más hábil y mucho más macabro que eso lo mismo que Santos con la financiación de Odebrecht era obvio todos los presidentes como estaban operando ahí esa plata iba a entrar en eso por ejemplo ha habido una cierta hipocresía posiblemente de los medios en eso con el gobierno sí como que lo que pasa en este gobierno es que ha pasado una cosa un poco rara y es que se han roto los códigos como de la familia o sea han sido sus propios colaboradores los que lo han metido nadie lo obligó a que metiera a Benedetti en la campaña no se lo impusieron lo puso porque quiso punto y el señor le explotó una bomba atómica encima o la entrevista de Juan Fernando Petro como papito entonces Juan Fernando Petro otro gran ejemplo que es que publique en la entrevista completa usted trabajó en medios cuál es el medio que le publica una entrevista de tres horas pero esa entrevista sí está editada está editada pero nunca lo negaron o sea el señor dijo lo que dijo o no lo dijo no él dijo lo que me parece que no se nos alarga mucho pero a mí me parece que en el caso de la entrevista de Juan Fernando Petro primero es los informantes yo decía en una de las relaciones de escritorio pues es como si vas a las tres de la mañana a comerte un chuzo pan en la Caracas y al otro día me salió me indigesté me cayó como pesado pues si vas a los informantes te van a exprimir y te van a sacar lo que más te puedan sacar en Caracas en Caracas Radio lo entrevistamos a Juan Fernando lo entrevistó Vanessa una entrevista tranquila y el tipo pudo decir lo que quiso para mí él se quiere como lucir un poco diciendo que como a Benedetti también yo le gané la elección a mi hermano porque yo iba a las cárceles pero entonces él no entiende pero papá que estás diciendo cuidado con lo que estás diciendo porque es que entonces yo creo que vamos a ver qué sucede porque eso es una de las cosas que tenemos que saber le voy a anticipar nada bueno probablemente nada pero para mí está en esa zona gris entre no fue el pacto de la picota de venga firmamos para que gane Petro no fue eso pero tampoco fue lo de vamos y les decimos que es que viene la paz total entonces ellos van a apoyar no ahí todo el mundo está moviendo sus intereses claramente hubo cosas oscuras el hombre Malboro puso plata es evidente que lo hizo el hijo del presidente es decir esto y no es la primera vez que hijos del presidente meten en líos al presidente las zonas francas de los hijos de Uribe fueron más que cladas pero digamos cuál es el rasero se cubrió igual eso que esto claro no sé yo después cuando oí a Lesmes yo estaba en el colegio pero cuando oí a Lesmes hablando del proceso 8000 es evidente que los medios en ese momento en Colombia sin redes sociales hicieron un gran trabajo por tratar de contar esa historia o sea centros poblados que le gusta tanto a la gente con los famosos 70 mil millones de pesos la historia se contó porque los medios la contaron punto o sea no hubo otra explicación a que eso se conociera que esa que se contó porque los medios estuvieron ahí sí entonces de nuevo claro yo defiendo lo que hago porque digamos de eso vivo pero porque además estoy convencido de que tiene muchas más cosas que no se le reconocen y que me parece que también hay una historia ahí que hay que reconocer y digamos valorar pero eso no quiere decir que que sienta que somos impolutos no mami que nos critiquen lo que quieran y que critiquen esta esta charla que además nos nos comimos más tiempo pero bueno creo que agotamos un buen menú si o no pero por favor claro Jorge venga dos preguntas cortas para irnos si usted no estuviera haciendo periodismo que le gustaría estar haciendo para ganarse la vida no leyendo en una maca y haciendo reseñas de libros eh haciendo reseñas de libros estaría muy bien si yo pudiera como elegir una vida tranquila como tratando de sacar todo lo que usted no necesita que en mi caso salvo mi señora y mis hijos yo no necesito nada más en la vida si yo pudiera dejar esas preocupaciones aparte del lado como financieros yo quisiera tener una librería yo sería muy feliz teniendo una librería claro o sea es como un oficio soñado sí y de hecho sí o sea creo que es eso y si tuviera una salita de cine aún mejor o sea como decir sería mi mundo perfecto todos negocios que no dan plata no pensando en eso negocios en los que no va a pasar nada bueno pero entonces relacionado con eso déjenos una recomendación de un libro que haya leído reciente bacán una novela usted lee mucha cosa yo por ahí leo cada tanto lo que usted dice el tema gracias estoy bueno leí hace poco terminé hace poco una novela de Patricia Heismith que se llama Carol una que es digamos la primera novela sobre el lesbianismo de la época que Patricia Heismith no pudo firmar con su nombre la tuvo que firmar porque además escribía era como de crónica policial claro era como novela negra digamos como novela policiaca y esto es una cosa completamente distinta de la que hicieron una película hace poco más o menos con Cate Blanchett creo yo no he visto la película pero leí el libro me pareció tremendo ¿cómo se llama el libro? Carol Carol como el nombre me pareció buenísima y recientemente terminé es que no quiero equivocarme en el título pero leí un libro que todos los periodistas deberían leer nosotros lo buscamos y lo ponemos es un libro de un italiano sobre un crimen en Roma de un par de manes que asesinan a otro lo descuartizan lo matan de la manera más horrible del mundo y hay como y este periodista un tipo que hace una crónica extensa muy periodística sobre el caso sus razones el juicio los motivos de este hombre y una descripción de una Roma digamos muy decadente muy decadente como una Roma llena de historia digamos como de la historia de la humanidad un poco contada pero también una Roma chévere suena bueno vuelta mierda y las descripciones que hace el tipo de lo que le hicieron a ese hombre y hay como una cosa de las redes sociales de lo que le pasó a la novia también como de un como de una escena nocturna de Roma me pareció muy impresionante es más me lo leí en un celular como sería lo que me gustó que me lo leí en esto que es poco amigable para leer cosas extensas y me pareció una novela no una novela porque es más una crónica periodística extensa tremenda bueno Jorge Espinosa sigan el altavoz en Spotify lo vi hacía rato no actualizaba pero ya no se explicó por qué y para quienes quieran entrar a tener riff y rafes en Twitter como es usuario de X ahora así de X ahora yo me negaría a decirle X seguir haciendo Twitter es arroba espinosa con S ambas con S espinosaradio arroba espinosaradio arroba espinosaradio bueno gracias leí también esto de Silvia Plath la campana de cristal la campana de cristal es como la biografía de Silvia Plath eso me pareció deslumbrante también me gustó mucho y estoy tratando de ver si le puedo encontrar la portada del libro pero creo que no voy a tener éxito yo lo pongo ponchado ahorita no se preocupe ah sí aquí está se ve ahí la ciudad de los vivos la ciudad de los vivos de Nicola Laguioia que es libro tan hijo de puta chévere gracias por pasar por acá nada usted por invitarme muy chévere gracias bien gente nos vemos pronto ya saben suscríbanse compartan comenten y si quieren apoyar este trabajo entren a vaci.co charlas con charly o patreon.com charlas con charly nos vemos pronto chao chévere